Un pueblo boliviano recibió un premio, el premio ecuatorial 2010, por el esfuerzo que hacen por promover métodos en la agricultura que son amigables con el medio ambiente. Pocos recursos, pero mayor conciencia e inteligencia. Le valió a una tribu indígena de Bolivia obtener un reconocimiento de la ONU por ser una comunidad ecológicamente sustentable. Los habitantes del pueblo indígena Simae Mocetene día a día se esfuerzan para aminorar la pobreza en la que viven, pero siempre respetando su entorno, es decir, el medio ambiente. Nos sentimos muy orgullosos de haber recibido este premio ecuatorial. Vamos a seguir trabajando para mejorar y preservar la naturaleza en el futuro, porque es lo que siempre nos han enseñado. Para apoyar los esfuerzos de la tribu ecológica, además del premio ecuatorial, se les entregó un cheque de 5 mil dólares. Evitar la tala y la cacería ilegales, promover la educación ambiental, preservar el patrimonio natural y cultural, además de las tradiciones, así como poner en marcha métodos de agricultura sostenible. Son algunos de los proyectos que la comunidad de Simae Mocetene realiza para preservar y ser amigable con el medio ambiente. Además de producir bienes para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, la tribu fabrica objetos tradicionales de su pueblo que venden a los turistas, todo con los materiales que obtienen de la naturaleza, como la palma. Nosotros tejemos canastos para los visitantes y por eso no tenemos que dejar nuestra tierra, Simae. Podemos mantener a nuestras familias y seguimos haciendo lo que sabemos. El galardón que es entregado cada dos años reconoce los esfuerzos comunitarios que luchan contra la pobreza a través de la conservación de la biodiversidad. El galardón se llama Premio Ecuatorial y ha sido instituida por Naciones Unidas, varios países y organizaciones civiles. Su propósito es reconocer los ejemplos de éxito en la región ecuatorial que protegen el medio ambiente y al mismo tiempo reducen la pobreza. Además de los 5 mil dólares, la comunidad obtuvo uno de los dos reconocimientos especiales en la categoría Uso Aplicado de Conocimientos Indígenas, por el cual recibió 15 mil dólares adicionales. Para TBCN, Lizeth Ávila García.